Hola a todos el día de hoy nos encontramos transmitiendo en directo desde la guarida de los juegameseros y hoy no traemos reseña ni instrucciones ni nada simplemente queremos agradecerle su preferencia y bueno por debido a los cientos y miles de suscriptores que tenemos ahora hemos decidido hacer un concurso en agradecimiento hace un par de semanas nos llegó nuestra copia de kickstarter de coinage un juego microjuego de tastyminster games y hemos decidido compartir una copia compartir una copia con ustedes en agradecimiento lo único que tienen que hacer para concursar vamos a hacer una rifa lo único que tienen que hacer para concursar es para ganar una entrada comentar aquí abajo en el vídeo de youtube o en la página de facebook la segunda manera para ganar dos entradas es etiquetar a uno de sus amigos en el vídeo de youtube o en la página de facebook y la tercera manera para ganar tres entradas es compartiendo este vídeo así que ya saben es muy fácil ganar tienen muchas oportunidades así que no las desperdicien espero que este sea el primer evento el primer concurso de muchos y bueno pues mucha suerte a todos recuerden que aquí en juegameseros llevamos los mejores juegos hasta tu mesa adiós